Saludos mi gente, muchísimas gracias nuevamente por estar acá, mi nombre es Leo Camargo y acá les presento una noticia muy lamentable, me acaba de llegar un comunicado del señor Octavio Aranda y la familia de Carlos Aranda, como ustedes saben desaparecido desde el 7 de julio en Canadá, bueno, es una confirmación ya oficial de que el cuerpo hallado en ese lago de Osoyos, Canadá, sí pertenece a Carlos Aranda. Esto, bueno, después de que la familia, de que un hijo, don Octavio y don Octavio, se acercaran allá a tratar de conseguir información en Canadá con las autoridades de la policía montada de Canadá, pues al parecer ya se tiene una confirmación de que sí es Carlos Aranda. Y vamos a pasar rápidamente por acá, quiero leerles este comunicado que hace algunos momentos me hicieron llegar, déjenme por acá acomodar bien la cámara, ok. Vamos a leer. Vancouver, Canadá, 11 de septiembre de 2023, boletín de prensa. Con profundo pesar, la familia de Carlos Tomás Aranda Burgoyne o Burguá da a conocer a familiares, amigos, sociedad en general, que ha apoyado a la causa y medios de comunicación que el padre y hermano del joven oaxaqueño han confirmado que el cuerpo hallado hace unas semanas en un lago de Osoyos, Canadá, corresponde a Carlos. Por consiguiente, de unos días a la fecha, el señor Octavio y su hijo han comenzado con los trámites y gestiones necesarias para que se produzca el proceso de repatriación del cuerpo al que posteriormente se le dará cristiana sepultura en el estado de Oaxaca, tan pronto como las circunstancias lo permitan. Asimismo, la familia seguirá a la espera de los resultados definitivos del proceso de necropsia de ley, que serán entregados en un máximo de cuatro meses según la estimación de los expertos responsables, así como las pruebas genéticas para las cuales les fueron tomadas muestras de ADN al padre y hermano de Carlos, hace unos días por parte del Instituto Tecnológico de Colombia Británica, cuyas conclusiones se estima sean compartidas en un lapso de dos a cuatro semanas. Mientras se atraviesa este doloroso proceso, la familia vuelve a hacer un respetuoso llamado a las autoridades canadienses para que las investigaciones en torno al caso continúen y se profundicen tanto como sea necesario, con el objetivo de conocer cómo Carlos perdió la vida tras ser visto por última vez en los alrededores del hotel Spirit Ridge el pasado 7 de julio. De igual manera, la familia externa su profundo y eterno agradecimiento a todas aquellas personas que han destinado toda clase de esfuerzos para apoyar a la búsqueda de Carlos, entre ellos el gobierno de México a través de la Cancillería, Embajada y Consulado correspondientes a la comunidad latina en Osoyos, así como a familiares, amigos, medios de comunicación y ciudadanía en general. Por último, sírvase esta comunicación para solicitar amablemente a los medios de comunicación que mantengan abiertos sus canales de enlace con la familia de Carlos, toda vez que su acompañamiento será de vital importancia para difundir todo aquello que surja hasta que se esclarezcan los hechos y se sepa qué fue lo que realmente sucedió. Esto, pues, es lo último, señoras y señores, en referencia al caso de Carlos Aranda. Muy lamentable esta noticia. Para eso viajó el padre de Carlos Aranda y el hijo, otro, un hermano de Carlos Aranda hacia Vancouver, Canadá, para obtener esta información y para verificar al 100% la identidad de ese cuerpo hallado en el lago allá en Osoyos. Lamentable, muy lamentable. Teníamos esperanzas que, bueno, ya el día de hoy, pues, quedan, pues, manchadas, ¿no?, con esta lamentable noticia. Pero vamos a seguir haciendo fuerza, seguir apoyando a la familia de Carlos Aranda para que las autoridades de Canadá, igual, ¿no?, con la presión que puede ejercer el gobierno mexicano en este sentido, para que las investigaciones lleguen al final y se determine las causas, todo lo que le sucedió a Carlos para que llegara a ese lago y cuáles fueron las causas de muerte. Mi gente, por favor, dejen su punto de opinión, comparte este video. Es importante que esta información se difunda. Y desde acá, desde este canal, desde mi persona, desde mi familia, mis sinceras condolencias a toda la familia Aranda Burgoy. Y además decirles que aquí siempre encontrarán el apoyo constante. Hasta el próximo video.